Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video en Otaku Press. Hoy es 7 de abril y celebramos la fecha de emisión del primer episodio del anime Cardcaptor Sakura en Japón. Y fue justo hoy, ayer para nosotros, que tuvimos una nueva luz de esperanza de la segunda temporada para Clear Card luego de cuatro años de espera. Todo comenzó con esta ilustración exclusiva que fue publicada desde la cuenta oficial de Twitter de Sakura y les dejó la versión en español y un agradecimiento por supuesto a Cinzia por traducirlo al inglés para que se los pueda compartir. Ya saben que les dejo su cuenta en Twitter en la descripción para que puedan seguirla. Esta imagen llega pocos días después de celebrar el cumpleaños de Sakura y ¿se acuerdan qué fotografía usaron para saludar a nuestra Cardcaptor favorita? Se trata de la imagen clásica para promocionar el anime de Cardcaptor Sakura, la serie original de 1998 que acaba de cumplir 24 años. Con miras a la celebración de su aniversario número 25, la cuenta oficial nos adelanta que trabaja un nuevo proyecto y que llegarán varios anuncios. En este video entonces hablaremos de las posibilidades de que se trate de una segunda temporada de Sakura Clear Card, además de otras novedades que ya fueron confirmadas para esta celebración de los 25 años del anime de Sakura. Como seguro ya lo notaron, tenemos una primera pista que nos genera ansiedad, felicidad y nostalgia todo a la vez y es justamente la imagen que luce una pose similar a la sakurita de finales de los 90. Si bien ahora no está con su uniforme, tenemos a Sakura Clear Card con un rediseño interesante que me hace acordar cada vez más a la Sakura de siempre. Realmente creo que la ilustración está preciosa y hasta el estilo tiene en mi opinión algunas mejoras. Por aquí ven algunas imágenes anteriores de Sakura Clear Card y por allí quizás puedan notar esos cambios bastante sutiles pero que nos dejan una sakurita perfecta. Además tenemos por supuesto al fiel guardián Kero y el cielo azul rodeado de árboles de cerezo perfecto para la primavera en la que se encuentra Japón en este momento. No quiero por supuesto tampoco hablarles sin fundamento porque hasta el momento literal literal no nos han dicho nada de segunda temporada solamente nuevo proyecto y esa es la palabra utilizada. No quiero tampoco que las expectativas se caigan y terminemos como payasos pero yo creo que hay otra pista sutil y es que se usa la palabra proyecto vinculado al anime y me demoré algunos minutos buscando esta palabra proyecto en los tweets viejitos de la cuenta oficial y miren lo que encontré. La palabra proyecto fue usada también cuando en el 2016 se anunció que se venía algo de Sakura por el 20 aniversario. En esa oportunidad fueron bastante claros que se trataba de una animación pero ya saben que al inicio primero nos enteramos de Loba de Sakura y los dos osos que tuvo una premier mundial a la que tuve la suerte de asistir en el anime expo en Estados Unidos y en la que fui bendecida realmente para tener una entrevista con la voz de Tomoyo y la productora de Loba de hecho también tengo un autógrafo y fue realmente hermoso y los videos están en el canal para que revivan estas memorias conmigo. Luego de eso tuvimos también la gran noticia del anime de Clear Card y eso ya nos parecía un sueño bastante rápido porque el manga seguía en curso y de hecho no había pasado mucho de que había empezado y esto sobre todo por ser una publicación mensual en la revista Nakayoshi de Kodansha. Así que yo diría que no estamos tan locos en sospechar que podríamos tener una buena noticia por fin para la segunda temporada. Esa vez como parece que ocurrirá ahora se comenzó a retransmitir todo el anime clásico y hasta las películas. Hasta ahora en estos cuatro años hemos visto retransmisiones también pero Sakurita no ha dejado de producir merchandising y eventos tanto virtuales como presenciales. De hecho entre los eventos principales está el museo que hasta trascendió fronteras de Japón. Esos videos los tienen también en el canal de Otaku Press y se los dejaré recomendados en la descripción. Y pues un dato interesante que leí también en el Twitter de Cinzia y luego verifique desde la cuenta oficial del director de sonido de Cardcaptor Sakura y de otras series como Shingeki no Kyojin, Pokémon, etc. Es que él compartió una noticia de un medio de comunicación japonés y bueno eso yo sé que es algo muy común porque es un proyecto que tuvo a su cargo pero quién sabe podría estar dándonos una indirecta bien directa de que se trata de algo que va a llegar pronto y que está vinculado directamente a la animación. En un anterior vídeo ya les decía que no teníamos ningún tipo de información sobre una segunda temporada pero esta vez cambia un poco el panorama porque tenemos al menos esperanza y eso era lo que necesitábamos después de tanto tiempo para los fans de Cardcaptor Sakura. La verdad es que si al final no se llega a concretar algo como un OVA, una película o la segunda temporada realmente estoy segura, de verdad les puedo asegurar que más temprano que tarde tendremos un nuevo proyecto de animación sobre Cardcaptor Sakura Clear Card y ahora que el manga se acerca a su clímax creo que es un excelente momento para preparar el terreno. Es por eso de que si es que llegamos a confirmar la segunda temporada o ya saben cualquier proyecto de animación sea OVA o película yo no creo que llegue en este 2022 podría ser pero de verdad que mis esperanzas apuntan más al inicio del 2023 y me parecería bastante bien porque recordemos que Clear Card el anime llegó también a inicios del 2018. Ahora sí dejemos las especulaciones y pasemos realmente a lo que conocemos sobre el aniversario 25 del anime de Sakura y por cierto voy a terminar este vídeo con un rápido haul de nuevos productos que tengo en mis manitos que está súper interesante para festejar a Sakura como se debe. Anteriormente Sakura ya ha tenido varias colaboraciones con múltiples marcas y esto se los mencioné también en un anterior vídeo como un argumento de que es imposible que el proyecto se haya cancelado como algunos por allí decían. Así que en esta oportunidad voy a destacar solo las más importantes y algunas nada más porque realmente son un montón. Lo primero son las cafeterías temáticas. Hace poco acabó una pero ahora se van a mudar a dos nuevas sedes. Nagoya que es una ciudad muy linda en Japón y que pude visitar en el 2019 y también en Osaka otra ciudad en la que pude estar al menos un día pero que de verdad son ciudades muy importantes y los fans definitivamente disfrutarán de estas cafeterías de The Guest. En su web tenemos merchandising y el menú que luce delicioso y súper dulce. Las cafeterías temáticas son muy divertidas. He ido a un par de ellas cuando estuve en Tokio. Una fue de Kodkis y la otra de Pokémon. Así que si desean ver ejemplos de cafeterías temáticas ya saben los vídeos están en el canal de Otaku Press. Estas cafeterías de Sakura se van a realizar hasta finales de abril y luego en mayo va a concluir la otra respectivamente. Después tenemos la colaboración con EJ Anime Hotel que tiene varias sedes en Japón y esto es espectacular porque además de que la decoración obviamente te hará sentir como toda una card capture, también podrás tener acceso a una mercadería exclusiva y los productos tendrán ilustraciones nunca antes vistas según el sitio web de Anime Hotel y pues hay algunos ejemplos por acá. Encima tendrá servicio al hotel con las voces de los personajes de Sakura, Kero, Shaoran y Tomoyo. La verdad es que esta experiencia parece imperdible pero desafortunadamente en Japón se ha renovado una lista para que algunos países sean admitidos y pasen de un nivel a otro, es decir tengan menos restricciones, pero la mayoría de América Latina aún no califica para turismo y pues esto lo deben preguntar en cada uno de sus países. En el caso de Perú la embajada ya informó que se van a priorizar a becarios y trabajadores con visa y que por el momento turistas no van a ser aceptados. Así que no creo que podamos disfrutar de esta hermosa colaboración que irá hasta junio del 2022, pero seamos positivos porque si hay anime definitivamente tendremos más de estas colaboraciones. Esto no es todo amigos, también tenemos otro proyecto con Sanrio y algunos ya tienen estos hermosos peluches en sus manos, espero realmente conseguir alguno. Ya les conté anteriormente por TikTok y les hice todo el unboxing y todo de que la anterior colección de Sanrio tuvo varios productos agotados, yo creo que sobre todo la Sakurita con el traje del opening 1 del anime clásico, pero apenas me conseguí una muñequita que es la del traje de Clear Card y obviamente fui feliz. Entonces para abril se vienen nuevos productos tanto en la tienda oficial de Sakura como en otras tiendas y en ambos casos se ha confirmado envíos a nivel global con algunas restricciones. Por ejemplo, la hermosa imagen de Sakura al inicio de este video ya tiene productos oficiales que van a salir el 19 de abril o a partir de esa fecha, sobre todo para acrílicos, llaveros y otros accesorios y la verdad es que el arte está precioso tanto para Sakura como para Tomoyo y Shaoran. Les dejo todos los enlaces ya ven en la descripción porque realmente quiero conseguir aunque sea un hito de estos y pues por allí estuve leyendo también que una de las colaboraciones un poco anteriores en realidad pero de diseño de ropa también acaba de anunciar envíos globales con algunas restricciones a países, pero les voy a averiguar si en América Latina podemos pedir también estos productos y ya les voy a ir actualizando en los comentarios. Como pueden ver hay muy buenas noticias así que el anuncio de una posible nueva temporada sería la cereza del pastel. Por ahora hay varios comentarios en el post original de Twitter solicitando la segunda temporada así que si desean copiar el contenido de mi tweet que está en japonés, inglés y español, por favor háganlo con total confianza, copien y peguen, hagan también su propio mensaje con total libertad. Y ahora cerremos el vídeo con un par de anuncios también que llegaron por el aniversario del manga de Sakura que ya tiene 26 añotes y pues en un vídeo de YouTube Shorts le enseñé cómo comprar en Amazon Japón y que creen ya llegaron mis pedidos en sólo cinco días los tuve en mis manitos de Japón a Perú así que están viendo el haul del manga con el bolso hermoso de Sakura. Esa es la revista Nakayoshi en su última edición y también tengo ya la edición especial del tomo 12 chicos, tengo el tomo 12 ya en mis manos, salió el primero de abril en Japón y esto no solamente es el tomo que les voy a ya saben resumir como siempre sino también unas cartas conmemorativas de Sakura, yo ya tengo unos mazos también de cartas casino de Sakura pero este es el más reciente y definitivamente necesitaba tenerlos, les voy a hacer un live quizás con el unboxing, no sé qué piensan ustedes o al menos algún videíto nuevo por allí y pues déjenmelo en los comentarios qué prefieren ustedes. Como les contaba si se confirma el anime, no creo que llegue de inmediato sino para el 2023 pero aún así ya sería hermoso tener la confirmación, ¿verdad? Dejen en los comentarios cómo han recibido estas noticias y si hubiera alguna actualización por favor visiten el blog Otaku Press y mi Instagram donde les estoy compartiendo novedades además de que también están súper invitados a la comunidad CarCaptor en Twitter, me contaban por allí que no todos tienen acceso a esta función, ojalá que se extienda pronto pronto para todos, pero bueno muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por seguir el canal de Otaku Press, no se vayan a ir sin activar la campanita y nos vemos muy pronto.